...no emocional... Pero puede ser, puede ser distinta... Después no lo replico yo. Pero para vos no conocés dos hermanos que son hijos del mismo padre y la misma madre y uno es totalmente cerrado y otro no, viste. Viste que la fruta no cae lejos del árbol, viste. Y son de la misma madre y el mismo padre. Pero es, acordate que la herencia más potente es la cultural, es la familiar, es la educativa. O sea, uno cree que la herencia es solamente por los genes. Es verdad que la palabra herencia está más ligado a los genes. Pero si tú te querés referir a que uno hereda un formato emocional, un formato cultural, sí. Y están los genes, digo, ¿no? También. Sí, pero eso es temperamento. Lo que tú querés decir es cómo cada uno de nosotros venimos a este mundo con el formateo previo. A eso en medicina, en psiquiatría, en psicología se le domina el temperamento. Pero las habilidades emocionales, la inteligencia, ¿qué es la inteligencia emocional? Es descubrir en cada uno de nosotros cómo podemos promover un mejor resultado. Inteligencia emocional aplicada al trabajo para que el producto final sea mejor gracias a la interacción emocional. Ahora, eso se ha... quedó la respuesta a tu pregunta. Sí, es una capacidad que se desarrolla, que se puede aprender. ¿Qué ocurre? Como lo aprendemos sin saber que lo estamos aprendiendo desde muy chiquititos, desde los 2, 3, 4 años, y por ahí no lo internalizamos como un aprendizaje educativo, escolar, tradicional. Está bien. Ahora, ¿vos podés nombrar una para saber de qué se trata? Cuando hablabas del Jardín de Infantes a mí eso ocurría, bueno, entre otras cosas, un chico empieza en el Jardín de Infantes, más allá de la casa también, la frustración. ¿Qué son las habilidades emocionales? ¿La frustración es una habilidad o es manejar la frustración? Es manejar la frustración, es claramente una habilidad emocional, pero claramente... La ira, ¿no? También. La ira es una emoción primaria. Perder los estribos rápido por... Digámoslo así, si hay algo que me pone irascible a mí, una inteligencia emocional de mi parte sería no estropear este grupo humano que estamos trabajando, sino tratar de llegar a un buen acuerdo. ¿Dónde una persona que quiere ser líder, cómo entrena esas habilidades? Lo primero es saber lo que no tenés que hacer. Si vos querés ser líder, no podés ser un jefe. Porque el jefe es el que dice, esto se hace así y no se sale de esto. Típicamente un cirujano que tiene que, con un protocolo, abordar un apendicilio. O algo militar. O algo militar, claramente. De la orden, chau. No se discute. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso no sirve, no suma en un equipo? No, no digo que no sumen. Yo digo, si vos querés, es más probable que un líder tenga habilidades y desarrolle habilidades socioemocionales. Y en cambio un general no necesita desarrollar tanto. Tiene que hacer una estrategia... Bueno, depende cómo vos quieras conseguir los resultados. Si es con... Está bien, dando órdenes vas a conseguir algo. Claro. Obvio, por eso te digo, un general... O sea, da una orden, punto. Se cumple. En cambio acá un líder, un líder grupal, claramente es el que más tiene que desarrollar estas habilidades. El manejo de la frustración es claramente una característica de los líderes. Un liderazgo, una persona líder, es aquella persona que puede resolver aquello que nos va a frustrar en la vida. O sea, todos los días tenemos que... Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero qué hace una persona... Un jefe, qué te va a decir, a ver, por decreto no te frustres. No. O sea, feliz por decreto. No. Uno tiene que desarrollar habilidades que son entender la emocionalidad de cada uno de nosotros, cómo nos comunicamos emocionalmente, qué es lo que favorece o qué es lo que dificulta para que el grupo laboral progrese. Hubo una época, hace algunos años, de hecho fue uno de los libros más vendidos, Inteligencia Emocional. Después se dejó de hablar de eso. Es verdad, porque es difícil de agarrar. Vos me hiciste una pregunta a mí y me pasó un frío por la espalda recién. Dame un ejemplo. No, 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 digo... Claro, pero es que... Es que es difícil de agarrar el concepto. Yo te digo, bueno, mira, vos me decís Inteligencia Cognitiva. Ah, bueno, te trae la cantidad de cosas. Pero cuando uno dice Inteligencia Emocional, es un vínculo un poco intangible. Intangible significa, todos sabemos, digo, pero... Emoción. Uno de emoción siente que es algo casi que no maneja. Es una emoción. Sin embargo, acá nosotros... La inteligencia es algo que uno asimila mucho más como algo que podés manejar o que podés desarrollar. Eso lo hacen los políticos, manejar la emoción. Entonces... Darle la mano a alguien que le querías pegar una trompada, en realidad darle la mano. Eso yo creo que es falsedad de los políticos. Pero es en pos de un acuerdo, suponete. Sí, en la vía corporativa también. Tenés que llegar a un acuerdo con el señor y si no me lo banco, pero le doy la mano y saco la foto. Hay muchas definiciones de Inteligencia. A mí la que más me gusta, porque es sencillita y fácil, es la capacidad de resolver problemas. Y vos tenés habilidades. O sea, los problemas pueden ser técnicos, o sea, aplicás una habilidad intelectual. Seguro. Pero si la... Vos tenés que resolver un problema de liderazgo de grupo, que es básicamente emocional, vos tenés que desarrollar habilidades de integración emocional. Pero eso no se nace con... Se nace con la capacidad. No te estoy diciendo con las herramientas que después uno puede probarse. Te hablo de la característica, el gen. Te hablo. Maradona nació líder. Te voy a poner un caso que todo el mundo puede conocer. Maradona nació líder. Y Messi no. No, no. Te estoy hablando dentro de lo que él hacía. Dentro de su trabajo. Él era líder. Y Messi no. Y los dos son geniales. Y nos puede gustar uno más que otro. Yo te siento. Para mí Messi es un gran líder. Distinto. Bueno, a Messi le costó mucho ser líder. Maradona fue el capitán del equipo, fue líder en el equipo. Está bien. No, no. Yo estoy hablando del trabajo. No me quiero ir afuera de la cancha. No, no, no. Yo no tengo equipo de fútbol. Por supuesto. Maradona es lo que hacía. Son dos líderes distintos. Y Messi aprendió a ser líder. Aprendió a ser líder. Exactamente. O tener otro liderazgo. A eso quería ir yo. Messi aprendió a ser líder. De hecho, cuando se coronó campeón del mundo, realmente era el líder del equipo. Se veía eso.